Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, el día de hoy escucharemos y veremos las noticias más importantes del FBC Melgar, hoy lunes 19 de febrero del año 2024, a tan solo 16 días para que empiece la copa sudamericana y a 28 días para el sorteo de la fase de grupos en la copa libertadores. Entonces, el día de hoy lunes, hay una información sobre la posible salida de pablo de muner del equipo rojinegro tras los malos resultados en la liga 1 y en la copa libertadores y también escucharemos qué es lo que dijo pablo de muner post partido entre universitario de deportes versus melgar ayer en la noche me escribieron de un anónimo y no solamente me dijeron de que la administración no considera sacar en este momento a de muner porque al menos están están pensando al menos de refilón esperar a que termine la apertura mucho tiempo pero bueno es que esta línea que está melgar ahorita cuatro partidos en esta línea. Ahora yo creo que es complicado ya encontrar un técnico o la otra alternativa sería ya darle pues la la oportunidad a darle de forma interina a a Claudio Bustamante de de lleno ya. Mira, mira, es que el Camerín es muy pesado. Entre comillas, entre comillas lo que se le viene a melgar en tres partidos seguidos ya fuera de copa obviamente. Es este sábado este Unión Comercio que lo vimos con Alianza y estamos viendo ya las repeticiones también bien flojito es Unión Comercio. Este de ahí se va a visitar a Comerciantes Unidos y de ahí recibe al ADT me parece. Como que tiene tres rivales. ADT. Este es factible este rival. Entre comillas. Salvo Comerciantes porque ojo Comerciantes por ejemplo comenzó perdiendo con Chalcas dos a cero y lo volteó. Finalmente. Hoy juega Comerciantes contra Grau. Es un equipo que que más allá del plantel el tema del viaje en sí a a Cuter o a Cajabamba estas zonas. Desgasta. Desgasta también. Yo yo sigo pensando de que. Y después de esos tres recién viene Cristal. Cristal. Yo sigo pensando que en este momento hablar sobre eso todavía no podría ser prioridad. ¿Qué cosa? El tema de de Muner. ¿Qué cosa? O sea que qué es lo que va a decidir la administración o de plano deberían salir al frente y públicamente decir señores nosotros vamos a respetar el contrato de de Muner. Pero mira si si no si ya la decisión de la administración debemos entenderlo así ya tras lo ocurrió el día sábado este ya creo que hoy día temprano hubiera salido. Sí. Pero eso a mí me han comentado a que se esperara que termine la apertura. O sea si es que hubiera habido alguna salida se hubiera dado ayer hoy quizás. Claro. O sea hoy hubiera comenzar el interinato. Señor gracias. Claro. Hoy hubiera comenzar el interinato precisamente ya proyectando todo al partir sábado. A ver José Miguel Quispe dice lo de Urruti lo de Urruti. ¿Es humo realmente? Ah eso lo saltó lo saltó un colega el fin de semana. En Lima ¿No? Este Peralta ¿No? Gustavo Peralta lo dijo. Sí no sé la verdad habría que averiguar no sé quién es el representante de Urruti ahí que voy a averiguarlo. Ahora en el partido con que que jugó con la U con Arturo coincidíamos de que al parecer ese once que ha arrancado sería el que he encontrado Pablo. Yo creo que también yo 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 precisamente el que arrancó y porque aquí. Tres al fondo. Aquí sí le voy a dar la segunda. No pero eran cinco en realidad. Ahora ahora. Yo aquí le voy a dar la segunda Beto porque al menos en ese primer tiempo yo sí sentí un Melgar. No estoy diciendo todavía que sea un Melgar al que apunte para campeón. Ojo a que no se malentiende esto. Pero sí un Melgar que arrancó mejor a lo que venía haciendo hasta. A ver si me gustó la la de fachatez de Lazo. O sea Lazo en el primer tiempo. Sí bien. Eh. Esas salidas. Eh. Esa. Esa. En la marca también. Claro. En la marca muy 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 asfixiante. Muy bien. Entonces. Ojalá. Y mira. Que mantenga. Y la y la y la que decíamos por ejemplo después del partido con Bolívar mataban varios a González por diez minutos. A eso. Y me acuerdo que decían dale minutos. El. El partido con Aurora en Bolivia fue bajo totalmente. Hoy González creo que debe ser el mejor de los repos. Mira el jugador. Sí. El jugador exitoso de ese primer tiempo en la transmisión. El jugador exitoso. Fue Leonel González. Y a mí me sorprendía porque uno uno analizaba. A mí me gustó Bordacata. De que no encontraba de repente alguno más destacado. Exitoso. Pero destacar a Leonel González ya era algo realmente. Ahora. Que no nos estaba acostumbrado por estos partidos. Sabes que dentro del tema técnico, táctico, etcétera. O el orden que tú vas a mostrar un jugador. Muchas veces por ejemplo pasa con Aldo Corzo que los hinchas de la U valoran mucho la entrega, el agarre, etcétera. Ya los términos que ellos puedan acomodar. Pero creo que González es algo así. O sea. Es el Corzo de Melgar. No, no, no. No digo que es el Corzo de Melgar. Sino que es un jugador que que tú sientes en él. Pero ¿Por qué lo comparas con jugadores de equipo? Pero deja terminar, Pancho. O sea. Yo siento, yo siento Leonel González a un jugador que, o sea, sí tiene entrega, se le está viendo. Eh, pues, por ejemplo, ese día yo veía los balones que buscaba la U en las divididas, en los saltos terminaba ganando. Y terminaba ganando el lado regaray que tampoco es que sea chato, ¿ah? O sea, entonces yo sí veía en González al menos. Si estoy viendo una curva evolutiva, no estoy diciendo todavía que sea, no sé, Martín Garriol en su mejor momento con Melgar. No, su madre. Pero, pero si estoy viendo. No me lo toques a Martín. No, yo también. Por favor. Para mí Martín Garriol está en mi once histórico. Con Melgar de los que yo he visto, ojo, de los que yo he visto. Pero yo decía, para cerrar con la idea, González está en una curva evolutiva con Melgar que espero de verdad se siga dando. Que siga la curva para arriba. Que siga la curva hacia arriba, exactamente. Porque a mí, ¿verdad? El hombre, el hombre no es chocolatero. Pero no arruga. A quien sí se le sigue viendo en falta definitivamente es a Diarto. O sea, hay que reconocerlo. Nuestro nivel, por ejemplo, periodístico, es como el señor Revilla, por ejemplo, técnicamente es un pica piedra jugando. Pero sí le mete garra, corazón, ponche. Quint, de todo lo que se sabe, Quint lo ha visto jugar a Revilla y lo compara como si no hubiera visto a Revilla. Pero para que vean, pues. O sea, o sea, o sea. O sea, como tú, tú eres un pica piedra también. Ni su mamá lo ha visto. Tandazo también me agradó, pero ahora. Sí, también. Este, pero vuelvo a decir, los cambios después del penal terminaron desmantelando todo y eso es ahí lo que me preocupa. Eso. Porque se supone que tus titulares son Tomás Martínez y Pablo Lavandeira. No. Pero no han puesto un punto de diferencia. O sea, mejor estaba el rendimiento de Melgar con Archimbo, con Tandazo, con Cabrera y con Bordacar. A no ser que se hayan cansado. A Demundar se le criticó contra Cusco el por qué hizo las variantes faltando dos, tres minutos para que acabe el partido. Y ahora hace todo lo contrario, se va al extremo, le meten el gol, hace lo que hay y manda a todos a la cancha y desordena lo que había hecho. Pero la concluida creo yo que es meter, faltando veinte, veinticinco. Pero ahora te mandó tres cambios. No, pero es que también todo es dependido del plan, pues. Claro, depende. Todo es dependido del plan, no depende. Porque el plan, hasta antes del penal, el plan le salía bien, ¿no? Es que yo creo que igual, y podías esperar al menos, a ver qué cambios iba a hacer la U. Claro. Porque la U termina metiendo a Calcaterra y a Perejés como en su primera ventana de cambios, y Perejés te termina dando algo más de lo que te estaba dando en ese momento, por ejemplo, Flores, Polo, Concha, etc. O sea, Perejés, este, definitivamente una cara muy distinta a la que mostró en Melgar, pero Perejés también te ha mostrado siempre que es un jugador que normalmente va hacia adelante. Y eso a la U justamente le dio aire. Entonces tú tenías que tratar de hacer tus cambios viendo qué es la figura que podría darse. Porque más allá de la U de cuidar el resultado, siguió yendo hacia adelante y encima hace cambios que te refrescan de mitad de campo hacia arriba. Mira, mira, sin Arias y sin la bandeira se vio un mejor Melgar en el tema colectivo. ¿Ingresan ambos? Es que el plan era distinto, pues, Gonzalo. Por eso te digo, o sea, antes de este penal inventado, que para ti fue penal, pero inventado. No, pero mira, o sea, ¿qué haces primero tú? ¿Eliges a los jugadores o eliges el plan? A los jugadores, pues, señor. No, pues, tú haces el plan, pues, y de acuerdo a tu plan, elijas a los jugadores, pues. No sé, no sé. O sea, es que es lógico, pues. Bueno, elíjese el plan. No me voy a enfrascar en otro lío con usted, señor. Me quiero defender. Usted quiere venir a pelear acá. No, pues, es que mira, el plan es, me salgo a defender, salgo a aguantar a la uva. ¿Te ha ido bien el sábado? Me toque a, 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 meto a Tandazo. Eso, eso me has hecho, eso me has hecho. No puede, meto a Tandazo a la Chimbó y obviamente, pues, aguanto ahí, en la mitad de la cancha. Pero si mi plan era salir a buscarlo, ya, pues, meto a, a Chacarias, que es más mixto, no tiene, no es que se faltaron los cambios, Mayta. Y más arriba, la bandera. No, pero ahora, yo creo que con Orsán, eh, Milgar va, va a ganar mucho. Habrá que ver en dónde, porque. Yo creo que. Yo me quedo justamente. Tiene que ser como un volante. Sí, yo, 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 exacto. Yo, yo, porque. Vamos a ver. Porque si la línea defensiva sigue al nivel que ha mostrado en ese partido, creo que puedes, puedes tener ese tema de, ya, listo, vamos a ver. Que si, yo sigo pensando, disculpa Beto para cerrar mi idea nada más, que contra Comercio, el único cambio que yo haría sería, y que no sé, bueno, de hecho Diarte salió lesionado, pero sería que ingrese Cabero por Diarte. Porque yo cuando ingresa Cabero, siento más movilidad, inclusive en el lado izquierdo, más movilidad. Conoce más el puesto que Diarte. Porque, porque tenía mucha más proyección Cabero, entonces, entonces, yo siento que para el partido de Comercio, la única variante quizás debería ser esa. Sí puede que ingrese Orsán, vamos a ver desde quién, porque Archimboy y Tandazo creo que hicieron un partido correcto, pero ya los cambios terminaron haciendo que todo se venga abajo y ya todo. Yo creo que de Cajón, bueno, es muy prematuro, es día lunes, ¿no? De Cajón Cabero y Orsán. La pregunta que muchos harán también, ¿no? Aguanta. ¿Dónde, dónde tendrías que reforzar Melgar hoy por hoy? ¿Qué línea tendría que reforzar si por ahí se está pensando en un refuerzo que sería el último en llegar para la presidencia de temporada? Un central igual. Un central. Un central. Es que mira, si pasa, si llega a pasar algo con González, Galeano o Lazo, puede que baje Orsán. Pero, ¿qué pasa si te encuentras una figura en donde te encuentras alguno expulsado, lesionado, fatigado, etcétera? Sin los tres de abajo, no tienes un recambio. Salvo que recurras a tus juveniles, ¿no? Ahora, muchos dirán también, yo iría un arquero, bueno. No, ya no lo puedo. No, este partido, este partido al menos. Este partido al menos. No sé, yo creo que Cáceda, con el gol del Chunte, del Tunche, este muchacho, algo más fácil de hacer. ¿Rivera? No, no, pero, 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 a ver. No, fue un buen gol. Cáceda sale como el tapón, Sala. Dale mérito también al Tunche. No, no, no. No, 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 en ese caso yo sí prefiero darle la ventaja y más bien el reconocimiento a Rivera, porque Cáceda, si es que hubiera sido un mal partido, por ejemplo, el tiro libre de Canchita, hubiera terminado haciendo el primero del partido. Y más bien termina sacándola bien, o sea, lo decíamos ese día del partido con Pancho, o sea, cuando hay cosas que se tienen que decir, por más incómodas que sean, habrá que decirlas. Pero este partido a mí no me parece que haya sido... El primero del gol de Rivera fue los dos errores. Bueno, la dos pifiadas de González y de Galeano, las dos pifiadas y ahí... Acá la crítica Cáceda, no, no, acá la crítica Cáceda... No, 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 no es a la persona, o sea, no es al ser humano Cáceda. Obviamente que cuando se le critique es porque realmente cometió errores o no respondió, como debe ser un arquero de selección. Pero ahora, yo te acuerdo con Arturo. Cuando la U atacó y tuvo oportunidades, Cáceda respondió. Con esto, con esto... Valga, en verdad. No, claro, con esto Cáceda yo creo que ya perdió completamente el piso de la selección. Pero, claro, vas a tener a... Es otro tema. Vas a tener a... Al Pulpo de Galés, vas a tener a Solís y vas a tener a Carvalho, ¿no? O sea, no va a haber... No, Carvalho no, Carvalho no creo. Es, además, a otro... Cáceda, tiene Carvalho... Lo meten por costumbre, creo, pero aparece Carvalho, ¿no? No, ya no creo Carvalho. Y creo que ahí tendría que... En la selección casi ya como que ya pierde el piso en la temporada de Fosat. Con todo lo que estamos comentando, entonces se ratifica con la información. Bueno, el chisme, que será el mensaje que me mandaron. Que la administración al menos le va a dar el aire hasta que termine la apertura. Ya, ahora... Es un riesgo alto si es así. Ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Es que eso depende también, Pancho. Eso también depende mucho de los resultados que se ven. Obvio, obvio. O sea, uno te puede decir ahora... Imagínate si pierdes el sábado. Te pueden decir ahora... Claro, le vamos a dar a Demuner la confianza hasta que acabe la... Pero si empate el sábado... Eso. Claro. Por eso es que... Si empate o pierde y me gané el sábado... Ni lo digas. Yo yo sí creo que ya el ciclo de Demuner... Exitoso. Pero... No sé lo que ya... Demuner estaría respirando o quitándonos oxígeno porque ya... Mira, el año pasado decíamos, en el momento... Que estaba en capa caída... Yo no te conocía, disculpa. El año pasado cuando Soso estaba... No sé con quién hablaste. Mucho depende de los resultados. Claro. Yo creo que lo del año pasado debería repetirse. ¿En qué sentido? Ya, ok. La administración le está dando nuevamente... Bueno, no creo que carta libre sea la denominación, ¿no? Pero le dice ya, ok. La confianza. Te vamos a dar... El soporte. Un par de partidos más. El respaldo. Ya, un par de partidos más. El aguante. Vamos a checar. Yo creo que en este momento, como lo dijimos el año pasado... Pero el año pasado Soso te dijo... Yo no he venido a campeonar, que... Eso no, pues. Que no me han comparado... Pero aparte, mira, yo creo que ahora... Si hay un respaldo hacia el Munez por los siguientes uno, dos o tres partidos... Yo creo que ahorita lo más coherente es... Que se junten todos. La típica que hemos dicho siempre. Que las cabezas, que los bravos... ¡Exitosa! Y todos en general se junten. Se metan a un cuarto. Se digan la vela verde en su cara pelada. Todos entre sí. Pero ¿a cuántas veces han hecho eso en Melgaria? Y creo que este año no, creo que este año no, porque recién está preso. Pero yo leí que el partido con Aurora hubo bronca en el Camerino, ¿no? Ya, bueno. Pero en todo caso, ahora juntarse todos y decirse en la cara pelada, decirse ya. Ok, profe, tienes una confianza de dos partidos, tres partidos, lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está fallando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? Yo creo que... Y creo que... De Buder tendría que hablar con los refuerzos que le ha traído. Ahora, hay otro tipo de negociación. Hay otro tipo de negociación que la administración le puede decir, profe, le vamos a dar tantos partidos. Si no responde el equipo como tal, caballero, usted tendría que renunciar. Ahora sí, Pablo de Muner habla. Estos audios llegan gracias al comentario de Alan Maita. Ah, le vuelven a hacer la pregunta, ¿no? Se va, va a dejar como es. Escuchemos a Pablo. Gracias a sus amigos de Alan. Creo que la sensación es que fue un partido parejo. La idea, el plan de partido, era un poco lo que se vio hasta el penal. Creo que lo hicimos muy bien. El equipo me entendió, me comprendió. Descedamos un poco en la pelota del rival y veníamos a hacer un desgaste muy grande hace un par de días atrás. Y hoy también, la verdad que el equipo, el primer tiempo, o hasta el penal, o hasta el gol, fue un partido muy bueno. Tuvimos nuestras situaciones. Sabíamos que también íbamos a hacer un partido de pocas situaciones, partido cerrado. Y lamentablemente, la jugada del penal, ¿no? Me parece que en principio es dudoso. Pero bueno, yo a ese fallo, la verdad que no puedo llegar. Lo que sí puedo llegar es cómo fue la jugada del penal, ¿no? Un saque lateral, perdemos las marcas, y a partir de ahí se pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, no es la primera vez que nos sucede este tipo de distracciones. Prácticamente todos los partidos que hemos perdido, lo hemos perdido básicamente de la misma manera. Y es muy difícil, ¿no? Obviamente que es muy difícil porque el esfuerzo, el compromiso de los jugadores está, pero evidentemente no está alcanzando. Si, ante estos malos resultados, ¿usted ha pensado dar un paso al costado de repente para refrescar un poco? ¡Exitosa! La verdad que no. Siento que cuando nos toque perder de manera donde los rivales no superen, nos muestren mejores condiciones que las nuestras. Por ahí ahí sí podría empezar a realizarlo. Pero la verdad que en todos los partidos que nos tocó perder, nos tocó perder por estos detalles que estamos hablando, que estamos hablando. El compromiso del grupo está, la entrega de los jugadores está. Pero lamentablemente por estos detalles, en esta clase de partidos, bueno, nos costó la clasificación a la Copa Libertadores, nos costó un mal comienzo, hoy nos costó el partido. Entonces, siempre hay algún detalle que se escapa y lamentablemente lo que terminamos pagando con gol. Entonces, en la medida que yo vea el compromiso, obviamente que tenemos que ajustar, porque no es la primera vez que nos pasa, una cosa que te pasa en partido, otra cosa que te pasa en casi todos los partidos, y que eso termine en gol. Entonces, ahí sí por ahí nos podría llegar a analizar. Pero sinceramente, te lo digo, me costó mucho llegar a este club, muchísimo. Tengo la convicción que hay material y que vamos a salir adelante, y que este plantel va a pelear cosas importantes. El día que pierda eso, seguramente por ahí me pondré a pensar si hace falta que quede más acostado. Bueno, posterior al partido. Para esta calidad de audios vendiste tu línea. Qué terrible, verdad. Dejo una frase, ¿no? Me costó mucho llegar a Melgar, y yo creo que el hincha roginero estará diciendo cuánto costará que se vaya de Munder, porque con una declaración nueva, donde él ratifique y dice no, no me voy a ir, todavía sostengo que voy a estar más en Melgar. Ya es decisión de la administración, de la gerencia deportiva, ponerle punto final a este ciclo. Claro, porque si tú no te quieres ir, la administración podría sacarlo. Pero tienen que llegar a un acuerdo económico. No es que no me quiera ir y te vayan a soportar todo el campeonato, sino que si no me quiero ir, la administración hará su tarea, su rol, y verás si es conveniente o no dejar a Pablo de Múner en el... A ver, sabiendo también el tema de los números, ¿cuánto me va a costar recibir el contrato a Pablo de Múner? ¿Cómo va a ser el tema? ¿Qué va a pedir? ¿Qué no va a pedir? ¿Qué puedo ofrecer? Pero vamos a ver, a ver, este... ¿Cuánto te está costando también los puntos que estás dejando pasar? Claro, puedes quedar ahí fuera. Mira, como lo hemos dicho al inicio, estamos casi al primer tercio... No digas como lo hemos, porque yo no estoy de acuerdo contigo para nada. Pero bueno, mira, y este fin de semana se juega la quinta semana. Gino Cruz, ¿cuándo se va el DT? Bueno, en este momento... Haces un abrazo, Panchito, para Alfredo, Mujica, Wilka, mi primo, y el nene, en algún lugar, en algún punto de la ciudad, está Alfredo. Saludos para el nene. Para no olvidarme, hoy en Melgar dejó el equipo. ¿Verdad? ¿De Múner? No. No me digas. ¿Betotto? No, tampoco. ¿Pedro? ¿Rasmussen? Verá, ahorita recién me lo ha pasado. ¿Diamarín? Ahorita justo está escribiendo. Justo, justo le ha pasado ahorita. Yo lo que sabía es que finalmente lo terminaron, de inscribir fue Jefferson Cáceres, ¿no? Atención, atención. El viernes te dije que... Ana Maita, va, tiene una bomba. No, 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 no. Tiene una bomba. O es una bombita. No es de Múner. Bueno, el hincha... Una bombita, una bombita. El hincha prefería que diga que ya se fue de Múner, que ya se fue de Márez. O que ya se fue de Betoque, ¿no? Cuarto asistente de utilería. ¿Y a quién se fue? No, no, no. ¿Quién? Exitosa. Pedro Ibañez ya hoy dijo adiós y se despidió. Y bueno, pues lo que me dicen es que va a Guaral, Guaraz. Ah, se va a préstamo. Sí, se va a Guaraz a jugar segunda. No, pero ¿a préstamo? Sí, entiendo que sí, ¿no? Porque él tiene contrato. Santa Rosa puede ser de Guaraz. Claro. Equipo que juega con Perú. Santa Rosa de Yancas. Yancas, sí, Yancas, Yancas. San Marcos. ¿San Marcos o Santa Rosa? Uy, se me fue ahorita. San Marcos. Ya, pero por ahí se va, así que ya uno menos en la lista. O sea, se va pero a préstamo. Claro, claro. Dicho sea de paso, en un momento se habló de la posibilidad de ir a Aurich y a Aurich se le está cayendo todo, ojo, porque Ovelar, por ejemplo, también ya tenía un acuerdo y finalmente se va Juan Pablo II College, el equipo. Hay varios que están yendo a ese Juan Pablo II. Es el equipo de la federación. Hasta cuándo tiene el contrato, Ibañez. Entonces, veinte, veinticuatro, veinte, veinticinco. Me parece que hasta este año. Este año más. Entonces, creo que ya el derrotero de Ibañez está marcado. Ibañez también tuvo la oportunidad para afianzarse ahí como lateral. Este año a préstamo y simplemente sacó el contrato y buenas noches los pastores. Bueno, sigue todavía a Jefferson Cáceres. A Jefferson Cáceres ya finalmente lo registraron. Es San Marcos de Ancash. César Condori, gracias por el caso. San Marcos, está bien. Gracias, César. Y, bueno, Betoto todavía se mantiene dentro de las opciones, bueno, entre comillas, ¿no? Opciones que no tiene opción por Pablo de Muner porque solamente hacen un trabajo diferenciado a comparación del resto. Ahora, mira, la la la... Disculpa, Pancho, disculpa. Yo quería soltar la pregunta a la mesa. A ver con qué contrariedad ahora sale Alan Waterman. No fue penal. O sea, el que le bajó el dedo finalmente a Beto de Silva fue directamente Pablo de Muner, ¿no? De Muner. Si en algún momento se diera de que, bueno, se corta el ciclo del técnico, etcétera, la persona que ella cree es que vuelva a evaluar eso. ¡Exitosa! O la decisión ya llegó a pegar hasta la lista. Yo creo que sí, Arturo, pero el tema es que sea el quien venga a ser técnico de Melgar, el presente de Beto no es bueno. El libro de Paz se cierra el próximo lunes. Claro. Si no lo registras hasta ahí, vas a tener que seguir pagando un sueldo. Así gratis. Yo creo que sí, ¿ah? Que sí lo tomaría en cuenta. No, pero yo digo, o sea, si vas a hacer el cambio... O sea, puede ser, pero a decirle Beto aquí, decía, ¿no? Si esa pelota entraba contra León Saliba, ese palo, hubiéramos hablado de otro Beto de Silva. Bueno, pero es un análisis bien... Lo que te dice es que la administración... Ya la maica de ella regla. O sea, Beto de Silva sí goza de la GAL, el respaldo de la administración. Pues puede tener. No creo. Si era otro técnico, considero que sí ha entrenado en carpeta para que sea utilizado... Puede que sí, puede que sí, pero el tema es que lo que ha producido Beto como jugador de Melgar prácticamente ha sido nulo. También su participación no ha sido... Pero el año pasado... ¿Cuándo te ha jugado 20 partidos? Pero se lesionó una vez entrenando. Claro, eso sí también. O sea, ¿cómo puedes tener un jugador que se lesione entrenando? Es que hoy en día, hoy en día, adoleces de jugadores. Creo que necesitas meter lo máximo productivo que creas tú. Pero si hablamos de productividad, yo creo que, por ejemplo, quien te ha producido más... Y yo lo decía, justamente lo decía el jueves o el viernes, Jefferson Cáceres, por ejemplo, tiene goles y asistencias en Binacional el año pasado. Yo creo que un chico así sí tenías que darle la oportunidad y no enterrarlo de uno. O sea, lo mismo pasó en su momento y hablábamos. Y quizás vamos a volver a hablar del tema, pero los préstamos de Gamero, de Saba... O sea, chicos que el año pasado no has tenido, pero que se han ido a otros equipos, han ganado a Rose. Y hoy, en la situación en la que te encuentras, quizás te podrían servir. No es el caso de Beto. A ver, Rodrigo... Es indiscutible en la Vallejo, ¿no? Rodrigo Suto dice, deberían darle la oportunidad al Cyborg. ¿Qué opinas? Alan, Mr. Satán Maita. Al Cyborg. Saludos a la gente. A ver, yo lo que venía que la semana pasada estábamos comentando que prácticamente la salida de Múnner era inminente. Ya. ¡Ahora! No sé cuán inminente será su salida. Uy, la respuesta la tiene... La respuesta la tiene... ¡Exitosa! ¿Eso? O la decisión ya llegó a pegar hasta la... No, yo creo que sí, Arturo, pero el tema es que... Sea el quien venga a ser técnico de Melgar, el presente de Beto no es bueno. El libro de Paz se cierra el próximo lunes. Claro. Si no lo registras hasta ahí, vas a tener que seguir pagando un sueldo o... Así gratis. Yo creo que sí, Arturo. Que sí lo tomaría de cuenta. No, pero yo digo, o sea, si vas a hacer el cambio... O sea, puede ser, pero a decirle Betoqui, decía, ¿no? Si esa pelota entraba contra el Alianza Libre, ese palo, hubiéramos hablado de otro Beto da Silva. Bueno, pero es un análisis bien... Lo que te dice es que la administración... Si a la maita leí el reglamento también. O sea, Beto da Silva sí goza del aval, el respaldo de la administración. Pues puede tener... No creo. Si ahora otro técnico, considero que sí entregar la carpeta para que sea utilizado... Puede que sí, puede que sí. Pero el tema es que lo que ha producido Beto como jugador de Melgar, prácticamente ha sido nulo. También su participación no ha sido... Y eso no tiene que ver nada con el técnico, nada. Que también su participación no ha sido eso. Pero el año pasado... No te ha jugado pues 20 partidos. Pero se lesionó una vez entrenando. Claro, eso sí también. O sea, ¿cómo puedes tener un jugador que se lesione entrenando? Es que hoy en día... No, pero... Adolesces de jugadores, creo que necesitas meter lo máximo productivo que creas tú. Pero si hablamos de productividad, yo creo que, por ejemplo, quien te ha producido más es... Y yo lo decía, justamente lo decía el jueves o el viernes, Jefferson Cáceres, por ejemplo, tiene goles y asistencias en Binacional el año pasado. Yo creo que un chico así sí tenías que darle la oportunidad y no enterrarlo de una. O sea, lo mismo pasó en su momento y hablábamos. Y quizás vamos a volver a hablar el tema, pero los préstamos de Gamero, de Saba... O sea, chicos que el año pasado no has tenido, pero que se han ido a otros equipos, han ganado a Rose. Y hoy, en la situación en la que te encuentras, quizás te podrían servir. Gracias por ver el vídeo. Recuerda dejar tu like y compartir. También activar la campanita de notificaciones para que no te olvides de los próximos vídeos que se estarán publicando en el canal. Y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal Preacher Sports porque van a venir más informaciones y vídeos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.